Ha germinado la nueva república, Andahuaylas. Acá estamos reunidos todos los andahuaylinos y todos los veteranos del andahuaylaso. Luego de 17 años en que salimos de cautiverio. Y lo primero que estamos haciendo es retornar a este pueblo para primero agradecer, agradecer aquel apoyo incondicional que brindaron hace 17 años en aquella insurgencia patriótica contra un presidente delincuente y traidor que ahora está fugitivo. Entonces andahuaylinos, la historia les da la razón, los hechos les dan la razón. Por eso ¡Viva Andahuaylas! Asimismo, he de informar, compatriotas, fuego del largo cautiverio y renunciar el crimen de estado cometido acá en Andahuaylas que causó una mortandad policial y de reservistas. Entonces, acá he venido a conversarles y explicarles aquel crimen de estado cometido por los persiguales delincuentes griollos del país que se echaron a la Bajato y que han traicionado con su alta corrupción. Aquella vez tenemos las pruebas que voy a dejar acá a la prensa local de Andahuaylas para que la difunda entre la población. En la cual se demuestra en la cual se demuestra con documentos con documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que los francotiradores de las Fuerzas del Orden apostados en las alturas de los cerros Guayhuaca y Guayrapata fueron los que eliminaron por la espalda a aquellos policías que defendían al gobierno. Entonces, compatriotas cuando llegaron acá los invasores españoles se aprovecharon de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa es decir los encontraron desunidos los encontraron en guerra civil y por eso se apoderaron de nuestra cultura nuestro imperio pero ahora 500 años después se acerca un nuevo Pachacuti ya se acerca porque ha germinado en Andahuaylas y en ese nuevo Pachacuti obviamente vamos a reconstruir una nueva república una segunda república en la cual el peruano y los peruanos sean los primeros ante todo y en todo en nuestro país porque en nuestro país a los extranjeros le dan prioridad hasta hemos tenido que soportar a un millón de venezolanos que han venido a quitarnos trabajo que han venido a dormir que han venido a asaltarnos y no han tenido los cojones de sublevarse en su país y vienen acá a joder entonces compatriotas en esta nueva república que vamos a edificar no podrá haber un extranjero con trabajo en tanto que exista un solo peruano desocupado esto esto será por nuestro país ¡Presidente! 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 así mismo compatriotas el mal principal que estamos soportando el pueblo peruano es la alta corrupción de nuestros gobernantes todos los presidentes peruanos desde hace un tercio de siglo están suicidados de vergüenza están presos subjetivos o por retornar a prisión ¿y qué vamos a hacer nosotros? nosotros tenemos que aplicarle porque la alta corrupción es también traición a la patria la alta corrupción que han dejado a nuestro pueblo en la miseria que han dejado a nuestro pueblo desnutrido que han dejado a nuestro pueblo acomplejado bueno eso se llama traición a la patria por consiguiente debe ser castigado con la pena capital con los fusilamientos a los presidencüentes habidos en el Perú desde hace 40 años la única manera de moralizar a la nación desde arriba desde arriba y no a nuestros pobres campatronas desempleados poblando las cárceles por bicocas cuando los grandes cachalotes de la corrupción siguen impunes todavía entonces el pueblo peruano desde Andahuaylas ha comenzado a despertar desde Andahuaylas ha comenzado a despertar y acá en Andahuaylas se organizó el último ejército de la resistencia cacerista fue por eso que nosotros los etnocaceristas vinimos acá a rebelarnos y orgullosos y orgullosos venimos a decirles gracias compatriotas estamos orgullosos del Andahuaylaso estamos con ustedes y los tengo a todos en mi corazón muchas gracias Andahuaylaso Andahuaylaso Andruay Presidente Andruay Presidente en costas sierra y selva Andahuaylaso Presidente vídeo Andruay Presidente para que escuche el Congreso el Gobierno de Mermedera en costas sierra y selva Andrusay Presidente Bueno, compatriotas, he acudido acá, solo no he venido, no podía venir solo, tengo que venir con mis soldados, con mis reservistas, que me acompañaron en la primera rebelión en el año 2000 ocurría en Moquejo, Altagna, contra Fujimori y Montesinos, y en el año 2005 me acompañan en esta segunda rebelión contra los presidencüentes y me acompañan los reservistas, los 180 reservistas que me acompañaron en la prisión, que me acompañaron en el cautiverio y también han venido 350 reservistas que me acompañaron en las barricadas, y que el pueblo de Andahuayla los protegió y los camufló para que no fueran capturados, de tal manera que el partido no cancelista todavía se mantuviera con vida durante el largo cautiverio. Estos reservistas que fueron por ustedes acogidos, que fueron por ustedes protegidos, que fueron por ustedes camuflados e incentivados, están conmigo acá y por eso para nosotros Andahuayla es un santuario, para el enocacerismo y para los verdaderos patriotas, Andahuayla, está conmigo, Andahuayla, está conmigo. ¡Andahuayla, Andahuayla! de toda la región de Andahuay, de Apurímac para entregar los documentos del crimen de Estado y que sea la población andahuaylina la primera en enterarse porque ustedes fueron los primeros que enfrentaron cuando la foto fue más. ¡Que viva el partido de los cazaristas! ¡Que viva! ¡Que viva el mayor António Palatazo! ¡Que viva! ¡Que viva Andahuayra! ¡Que viva Perú! ¡Que viva! Compatriotas, compatriotas, compatriotas también, también es necesario, es necesario digamos, hablar hablar o dejar hablar a algunos de los compatriotas reservistas que quizás ustedes quieran escuchar para que después de dejar el tanto tiempo también agradezcan y acá, compatriota ¡Ahí está! ¡Lucimar! ¡No! ¡A ver! Antonio Palomino también ¡Ahí está! ¡Raúl Guamaní! ¡Raúl Guamaní! Compatriota, expreso político ¡Veterano de Andahuayrazo! Compatriotas, andahuaylinos en 17 años y medio envejecemos en 17 años y medio comienza a blanquearse el cabello yo entré acá con el pelo negro que estoy regresando blanqueñoso y con el pelo que ya se me está cayendo ¡Pero orgulloso de estar acá! ¡Orgulloso de estar acá! ¡Cuántos aplausos! También le voy a ceder la palabra al compatriota más veterano que me acompañó en Andahuayla y que también ha salido del cautiverio ya con orgullo tiene la barba con tu orgullo lleva la cara porque fueron en favor de su Perú Compatriota ¡Vamos a abogar a Facundo Consejo Huanca! ¡Fuerte los aplausos! ¡Adelante Maestro! Agradeciendo hermanos compachotas hermanas compachotas nuestro hermano menor mayor Antauro es un hombre justiciero un just un hombre equivalente a su pueblo no como los demás vienen políticamente a engañar o mentir nosotros queremos esta nación sea grande esta nación se va a gozar de la riqueza que tenemos nosotros hasta ahorita nunca hemos gozado nunca ha habido por eso para esta nación ¿es así hermanos o no? ¡Sí! hermanos yo agradezco a ustedes hay que vencer a esas ratas traidores que traicionaron nuestra sagrada nación y a esos hermanos Antauro ¡Que viva el Mariano Antauro para la casa! ¡Que viva el Partido de los Caceritos ¡Que viva! ¡Que viva los expresos políticos! ¡Montriotas! voy a ceder a otro compatriota yacuchano porque yo soy yacuchano yo soy yacuchano de la región vecina y hermana y muchos yacuchanos sanhuacabelinos juzqueños vinieron acá también y pasaron prisión entonces a nombre de los compatriotas de estas regiones que vinieron a Nahuaida se batieron en las barricadas y pasaron su prisión y que están también agradecidos a ustedes a compatriota Alfredo Záñez ¡Aplausos para Alfredo Záñez! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! ¿Vienen que cante? ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a escuchar! 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 Ahí comenzó una nueva historia Ahí comenzó una nueva vida Pueblo de Andahuaylas una de los chancas Pueblo aguerrido fuerte y combativo Corazón rebelde con alma de fuego Eres un ejemplo para el mundo entero Eres un ejemplo para nuestra patria Ante abrumala y los reservistas Vamos a paso firme por la revolución Con balas ni cárcel no puedo vencernos Hay un objetivo, una patria libre Hay un objetivo, una patria libre ¡Causacho, Andauro, Malá! ¡Causacho! 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 ¡Eres preso por el equipo! ¡Causacho! Vamos, seguimos sus palabras, maestro Adelante, por favor ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Otra! 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 ¡Una punta, chiquita, alienta, mezquita, taquere, zúnchik! Y ahí, ayer, que se han informado, aquí, ya están en Radio Conape, aquí, ya están en Radio Conape, aquí, ya están en Radio Conape, aquí, ya están en el Tanchicpe, aquí, ya están en Churazón, aquí, ya están en Churazón. Aquí, nosotros, como soldados etnocaceristas, como un soldado de Perú, nuevamente organizados, aquí, ya están en Churazón, aquí, ya están en Trímen, de los Estados Unidos. ¡Pipas! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Para todos nuestros hermanos Ayacucho, Perú, Fajardo, Elbray, todos los cangallos, todos nuestros Ayacuchos. Muchas gracias. ¡Andeoro! ¡Andeoro! ¡Residente! ¡Andeoro! ¡Residente! Acto seguido, queridos hermanos y hermanas de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac y el país. Me honro en presentar a un hermano etnocacerista que todos los domingos en la feria dominical, en la feria sabatina, viene cargando ahí sus parlantes, su bandera, identificado con Antauro Mala. ¡Él es el ingeniero Antonio Palomino! Lo recibimos con fuertes aplausos. ¡Adelante, ingeniero! Muchas gracias, señorita Yanela. Muchas gracias, señor Antauro. Bueno, muchas gracias a todos nuestros hermanos. Pues voy a hablar en una serie. Notar con un tema. Notar con un серьез de su país en la feria sin la secundaria. ¿Está en la feria Komunera? A nivel nacional, a nivel mundial. ¡Muy bienvenido a futuros. Los mapas japoneses se van a dejar. Si aprendizazos se lo �ara. ¡Muy bienvenido a futurosarıáticos! y denuncian a nivel internacional los policía que están en este país el estado de Palacín para ir a la tierra ya ven los que han hecho los que están en el país la gente puede estar en la ciudad y nos va a tocar a sus equipos Chungaikik Unapi a Paikiko. Uc Chura Duna Ilaia, yao Pajman, puri Danchispa. Chaiminkai Axtaiki, mayor, uc Umbaya, uc Sunfuya, yao Pajman, puri Dizun 2026, presidente Carayquipa. Muchas gracias. Muchas gracias. En Cotacierre y Selva, Andalos Presidentes, en Cotacierre y Selva, Andalos Presidentes, en Cotacierre y Selva, Andalos Presidentes. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que hoy están presentes en este día histórico para Andahuaylas. Después de 16 años, 8 meses, una semana, Andahuaylas, presenten Andahuaylas. A continuación, vamos a ir con las palabras de despedida y agradecimiento a cargo del líder del Partido Etnocacerista Revolucionario, Antauro Humala. Le reciben más con fuertes aplausos, hermanos. Compatriotas andahuaylinos, compatriotas andahuaylinos, efectivamente, en algún momento tengo que despedirme de ustedes porque tengo que seguir esta gira que he iniciado acá y va a continuar por todo el sur del Perú. Va a agarrar todo el departamento de Apurímac, entramos a Cusco, Puno, bajamos a Madre de Dios, regresamos a Puno, bajamos a Tacna, Moquegua, Arequipa. De ahí regresamos a Lima y entramos al centro y empezamos por Ayacucho, todo el centro. ¿Por qué les digo esto, compatriotas? ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario difundir en nuestra población no solo de Anahuayla, sino también en las poblaciones de más al sur, del centro, de más al norte, de la selva, de la costa de Lima y del norte costeño, que es necesario refundar nuestra república. Es necesario, compatriotas, más que todo, la nueva generación, visualizar un nuevo Perú. Porque el Perú que hemos heredado en la gobernanza, en la cabeza, no se está pudriendo, ya está podrido. Entonces, urge, urge que esta república criolla con sus Kuczynski, sus Toledo, sus Fujimores, sus Kuczynski, sus Bicarra, etcétera, 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 sea enterrada de una vez. Que muera de una vez para que nazca lo nuevo, para que nazca un nuevo Perú, para que nazca un nuevo mundo, para que nazca una nueva república. ¡Ontegro! 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 Entonces, compatriotas, yo voy a marchar por todo el sur y les pido que estén atentos a la convocatoria que se puede hacer en algún día para marchar todos hacia Lima y echar podredumbre de siglos al mar. José María Arguedas decía, cuando gente como nosotros gobierne este país, echaremos podredumbre de siglos al mar. Y ya llegó el momento, compatriotas, y se inicia acá en Andaguay la conlajera que estamos haciendo. ¡Ontegro! ¡Hermanos! 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 Yo ya voy a proceder a retirarme a descansar, a retirarme a descansar para mañana recuperar fuerzas y dar la conferencia de prensa a la que están invitados todos. Seguramente se va a efectuar en un lugar público que se va a anunciar porque, señores, ustedes, los andahuaylinos, no solamente guerrearon contra nosotros, contra los corruptos, en enero del 2005, no solamente capturaron a los tiradores en los cerros Guayhuaca y Guayrapata, no solamente se tumbaron los blindados, los tanques que venían a Andahuaylas a aplastar la rebelión, los tumbaron en las curvas que bajan a este pueblo. Entonces, Andahuayla es un pueblo aguerrido, Ayacucho también, somos de ascendencia chanca, y por eso desde acá, así como Cáceres lo hizo hace 200 años, debemos rescatar nuestra patria de la invasión extranjera, tanto, tanto de empresarios como de venezolanos. ¡En Costa Sierra y Seba! ¡Antauro, presidente! ¡En Costa Sierra y Seba! ¡Antauro, presidente! ¡En Costa Sierra y Seba! ¡Antauro, presidente! Bueno, compatriotas, yo ya me retiro, mañana nos veremos en la conferencia de prensa que se metorá el día domingo. ¡Antauro, Andahuayla está contigo! ¡Antauro, Andahuayla está contigo! ¡Antauro! ¡Antauro, Andahuayla está contigo! ¡Muchas gracias! ¡Antauro, Andahuayla está contigo! ¡Muchas gracias! ¡Al líder del partido etnocacerista! ¡Qué bien, el presidente! ¡Muchísimas gracias! ¡Antauro Humala! ¡Andahuayla es tierra de grandes hombres y mujeres! ¡Ese es el cariño de la población andahuaylina, burimeña y peruana. Se hace la entrega de presentes por parte de la población con mucho cariño. ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Antauro, presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Antauro, presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Antauro, presidente! Compatitas, hermanos y hermanas. Está resaliéndose el Jajupa. Este es el Jajupa. Desde la página oficial de nuestro líder etnonacionalista, nuestro líder etnocacerista, Mayor Antauro, un mal atazo. Siembro para adelante, nunca de rodillas. Unidos vamos a triunfar, combatrotas. ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya! ¡El mayor Antauro! ¡Vuérdales, señor! ¡Es una para el mayor Antauro, caserista! ¡Es una para el mayor Antauro, por el caso! ¡Vaya, ya! ¡Así es, se van a quedar! ¡Se van a quedar, por favor, nuestros presos, expresos políticos! ¡Debollos, debollos, mayor! ¡Andauro, presidente! ¡Andauro, Andauro, ya lo piden! ¡Andauro, presidente! ¡Andauro, ya lo piden! ¡Andauro, presidente! ¡Andauro, ya lo piden! ¡En las elecciones! ¡Muchas gracias, queridos hermanos! ¡Oh, señor! ¡Ain postación reserva! ¡In postación reserva! ¡Ain postación reserva! Aquí estamos con Antón, aquí estamos con Antón, aquí estamos queríamos manijas de la historia, por hacer malo de esas revolucionarias, porque necesitamos ustedes con patios aguerridos, porque serviste, tan apasón firme, de poblar de huevo. Muchas gracias Antón, muchísimas gracias, de esta manera señoras y señores, de esta manera hemos terminado nuestra... Muchas gracias.